Los que te tienen que resolver todos estos problemas están escapando de Holguín. Esta gente hablaba de Holguín. Una de las mayimbes de Holguín, mirala aquí, escapó para Costa Rica. Se fue sin decirle nada a nadie, supuestamente. Se fuga para Costa Rica la diputada, la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio Calixto García, directora del Centro Meteorológico Provincial, hija ilustre de la ciudad de Holguín y militante comunista, Damara Calzadilla Meriño. Será pariente de Amalia, de Amalia, ¿cómo es Amalia Calzadilla? Bueno, mira, se fue para Costa Rica. Los que te dicen, resiste. No, 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 no cuestiones nada. Hay que seguir las instrucciones del partido. Bueno, parece que ella se cansó de seguir las instrucciones y se fue a Costa Rica a buscar la libertad. Va a terminar aquí, en la frontera sur, porque este es el sueño americano que quieren amasar los comunistas. Y tú sigues esperando. Y tú sigues yendo al gobierno provincial a suplicar que te tengan en cuenta. Y tú sigues acostando a tus niños sin dormir. Y tú sigues pidiendo una pastilla porque te dio el dengue y nadie se ocupa de ti. Tienes que salir a jinetear una pastilla. Hasta que tú quieras. Hasta que tú decidas decir basta. Siempre hay una opción para decir basta. Siempre hay un momento de llegar al límite. ¿Dónde está el límite del pueblo cubano? Escapar es la solución. Mira los pueblos como se han quedado sin gente. Mira lo que reporta esta persona que al parecer volvió a Cuba y se encontró su barrio sin amigos, sin nadie. Mire para acá, ponme el audio, Sandy. Llegar a tu barrio y no era a nadie, brother. A nadie, ningún chamaco. Los que salían contigo, jugaban contigo, hacían de todo contigo. Aquí bajaban, venga, no hay nadie tanque. Nadie, mira. En la esquina de acá se jugaba a la manito. Ahí era el jugado de la olla y las bolas. Aquí se jugaba a pelota. Y esto aquí era una cancha de fútbol así. Literal. Ahora mismo no hay nadie a hacer. Nada. Y el que queda. El que no se fue, está alcoholizado. Está destruido. Le faltan todos los dientes. Le han caído 900 años. Eso es lo que tú quieres. ¿Para qué vas a volver? Aquí. A darte cuenta de que pudiste escapar. A darte cuenta que la solución para todos ha sido huir. Te vas a volver. No.